Amor Sin ti todo acaba, mi vida no es vida, desde que te fuiste amor, esta soledad me está matando, ya no aguanto más, muero por dentro Y esta soledad me está quemando, pues sin ti mi amor no sé qué hacer Sin ti soy un loco que vaga sin rumbo, perdido y sin dirección, sin ti soy un loco borrado de penas, tirado a la perdición Sin ti soy un loco que daría mi vida por recuperar tu amor Sin ti soy un loco que platicas solo por orden del corazón Esta soledad me está matando amor 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 Sin ti todo acaba Mi vida no es vida, desde que te fuiste amor Esta soledad me está matando Ya no aguanto más, muero por dentro Esta soledad me está quemando Pues sin ti mi amor, no sé qué hacer Sin ti soy un loco que vaga sin rumbo, perdido y sin dirección Sin ti soy un loco borrado de penas, tirado a la perdición Sin ti soy un loco que daría mi vida por recuperar tu amor Sin ti soy un loco que platicas solo por orden del corazón Esta soledad me está matando amor La soledad me está matando amor La soledad me está matando amor La soledad me está matando amor Gracias por ver el video.